Aquí tienen chicos Deja que la botella lo oís Oigan, ¿por qué las caras largas? He cometido error tras error Para empezar, no debí haberla rescatado de esa torre Adiós los lunes No puedo creer que vayas a renunciar a la mejor cosa que te ha pasado en la vida ¿Y qué puedo hacer? Ella ama a ese niño bonito El príncipe encantador Ah, chale, ni que estuviera tan carita Bromea, es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Mmm, qué suerte ¿Saben? Aunque no lo crean, esto no me hace sentir mejor Amigos, es lo mejor Mamá y papá lo aprueban Y Fiona tendrá el hombre con quien siempre soñó Todos ganan Menos tú No te entiendo, Shrek Tú amas a Fiona Sí Por eso tengo que dejarla ir A los cuantos tragos Ni olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva No te entende, no te entendi No te entendo, desde la noche No te entiendo, no te entiendo Murray